El puerto de Algeciras ha cerrado el primer cuatrimestre del año con todos los indicadores en positivo, a excepción de los graneles líquidos. Así, entre enero y abril, las terminales de la Bahía de Algeciras movieron un tráfico total de 36 millones y medio de toneladas, un 1,7% más que en el mismo periodo del año anterior. La mayor parte de estas corresponde a mercancía contenerizada, que suma 1.637.300 teus, lo que supone un aumento del 7,6%. Esta tendencia, impulsada por el aumento de la mercancía import-export en el puerto, se refleja también en los tráficos del Estrecho, que canalizan la importación y exportación entre Europa y Marruecos. En el periodo, canalizó 120.000 camiones, un 8,7% en la línea Algeciras-Tangermez. A ello hay que sumar otros 14.200, un incremento del 14,4% de la conexión con Ceuta. En cuanto a los graneles líquidos, hasta abril acumula la carga y descarga de 9,7 millones de toneladas de productos petrolíferos, un 9% menos. Por otro lado, el bunkering suma casi 800.000 toneladas de producto suministrado a los buques, tanto en fondeo como en atraque. Un incremento de un 3,2%, mientras que los graneles sólidos se quedan en 592.119 toneladas, un 3,6% más. Se incrementan también los embarques de pasajeros y vehículos.